Desde el Partido Acción Nacional, tanto a nivel estatal como a nivel municipal en León, enfocan sus baterías en contra, precisamente, de José Ángel Córdoba. Hoy Gerardo Turjillo y Alfredo Linga también no se refirieron a él. Dicen que no es candidato ciudadano, que lo avalan tres partidos políticos. Escuchemos a Alfredo Linga. Se suscribe como candidato ciudadano. Me llama la atención porque todos los candidatos son ciudadanos, los de todos los partidos. No hay candidatos que no sean ciudadanos. Para ser candidato, pues, necesitas ser ciudadano. Entonces, ponerle candidato ciudadano es un mensaje, yo digo que es mañoso. Es mañoso porque a la gente no le gustan los políticos. Y entonces decirse candidato ciudadano es tratar de engañar a la gente. Y yo me pregunto, ¿qué no son tres los partidos políticos que están postulando al señor Córdoba? Son tres partidos. Se avergüenza de los tres partidos y se firma candidato ciudadano. No es candidato de tres partidos. Si fuera nada más de uno, pero es de tres. Y entonces, es un intento a quien pretenden engañar con esta frase de candidato ciudadano. Entonces, para mí, es un mensaje mañoso de quienes le manejan la campaña al señor Córdoba que pretende engañarnos, que no va por ningún partido cuando en realidad va por tres partidos políticos. Es un mensaje mañoso. Y lo que puedo yo decir es, se avergüenza de los tres partidos que lo postulan. O sea, de los tres partidos que lo postulan, no se hace ni uno.